Para contrarrestar el crecimiento de la inseguridad, es necesaria la presencia de elementos militares en la ciudad de Macas y mayor efectividad en los controles por parte de la policía. Así expresa el alcalde del Cantón Morona al enterarse de los últimos delitos perpetrados en la capital de Morona, Santiago. Es lamentable lo que se ha venido sucediendo este fin de semana y el día de hoy. Tenemos conocimiento más por el tema de los medios de comunicación. Nosotros como institución, como municipio, estamos solicitando la información respectiva sobre estos dos casos para poder evaluar de una manera mucho más fuerte. Porque lógicamente no es un trabajo de una sola institución, es un trabajo en conjunto. La mesa de seguridad va a sesionar de una manera rápida, espontánea, porque se tiene que tener claro la información de los sucesos. Y usted sabe que esa información no tiene solamente la Policía Nacional. Nosotros consideramos importante que se puedan entregar los detalles de una manera muy reservada, lógicamente, para no caer en algunas circunstancias por la investigación. Pero, lógicamente, rechazar completamente estas situaciones que han venido sucediendo. Yo pienso que ya se debe actuar dentro de la competencia que corresponde a las investigaciones de la Policía Nacional. Nosotros hemos estado buscando los mecanismos necesarios para que podamos tener más presencia de militares dentro de la zona. Es más, estamos buscando los espacios necesarios para que los militares puedan descansar y puedan quedarse aquí con más tiempo. He hablado ya con el coronel de Patuca y eso ellos nos van a apoyar. Pero para hacer un trabajo mucho más intenso de seguimiento, de monitoreo, de aprehensiones, tenemos que dar culpables, no podemos quedarnos así. Estas investigaciones que tiene la Policía Nacional tienen que dar resultados. Caso contrario es como no haber hecho nada. Por eso yo insto a que el comandante de la Policía Nacional ponga más énfasis, más fuerza en el trabajo de seguridad y que lo necesario que podamos hacer desde nuestra institución lo vamos a hacer entendiendo de que primero hay que coordinar y planificar. El plan de seguridad propuesto por Marcelo Riva de Neira Polo continúa en pie, expresó el alcalde de la Esmeralda Oriental. Sí, por supuesto. Hemos estado nosotros trabajando en la primera instancia que es armar primeramente las bases. Bases importantes que conlleve después con el tema de seguimiento. Nosotros hemos asumido una competencia que no nos corresponde, pero necesitamos las herramientas necesarias para lograr los objetivos. En ese sentido hemos dicho que estamos poniendo nuestra parte. Estamos yendo a hacer la adquisición de 56 cámaras más que van a ser repartidas en toda la ciudad de Macas. Y aparte de eso, nosotros ya estamos implementando un tema de aplicaciones importantes que se van a dar a entregar a la ciudadanía para poder ser un poco más directos en cómo nosotros tenemos que actuar en esta clase de situaciones. Entonces, en ese sentido he pedido ya a Marcelo que esté constantemente en relación con los órganos de control, de seguridad. La semana anterior se tuvo una reunión conjuntamente con el concejal Marcelo Patuco, con la Policía Nacional y con otras instancias. ¿Para qué? Para asegurar el hecho de que se actúe de una mejor manera. Tomando en cuenta que hace días anteriores yo recorrí el centro de Macas y no había resguardo policial, no había rondas. Entonces, en base a esos hechos hemos pedido de que necesitamos ver la presencia de ellos aquí en la ciudad, en los diferentes puntos. Pedir al ECO 911 también que empecemos a activar las cámaras. Si vemos que están andando en motos dos personas con cascos y se ven sospechosos, pues actuemos, llamemos la atención y damos a los patrulleros. Hemos entregado cuatro vehículos a la Policía Nacional y que se actúe de esa manera, que se les llame la atención o se les diga, miren, en tal lado vemos un vehículo o una motoneta que está rondeando, ya se puede notar que son sospechosos, pero si no vamos a actuar, si vamos a dejar que pasen estas cosas y luego ves qué hacemos, entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces, tener las cámaras, tener monitoreo y también haber entregado vehículos. Si no, vamos a actuar. Entonces, yo en verdad, esta situación no puede seguir así, no podemos nosotros detenernos en las circunstancias. Entonces, desde nuestro espacio como municipio, desde la mesa de seguridad cantonal, vamos a pedir las explicaciones del caso y por qué se permitió, por qué no se actuó antes de que sucedan los hechos. Que las cámaras y el monitoreo sirvan para prevenir los delitos y no solamente para que quede grabado lo que sucede en las calles. Coincide Francisco Andramuño con la posición de muchos ciudadanos. Exacto, eso es lo que hemos dicho y eso es lo que queremos que se haga. Si nosotros vamos a incrementar 56 cámaras más adentro de la ciudad, es para prevenir. Es para que nosotros podamos acudir lo más pronto posible para que podamos resolver estos problemas en instancias. Entonces, ¿quiénes tienen que acudir? Antes es quienes tienen la competencia de aprender, de detener, de llevarles presos. Es la policía, la Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Realmente, actúen, ayuden. Entonces, sigamos trabajando en conjunto. Llámenos para sesiones para ver cómo está evaluándose. No esperes que nosotros tengamos que en la mesa de seguridad empezar a llamarles la atención, a pedirles explicaciones. O sea, no debería existir esta clase de temas. Queremos resultados y eso seguimos nosotros buscando dentro de la instancia de coordinación. Y que viva el compañero. Coincidentemente con esta entrevista, así se expresó el burgo maestre Mackenzie este lunes 13 de noviembre, día en que estuvo celebrando sus 44 años de vida. Bueno, el día de hoy, lunes, es un día más para mi vida. Hubo un año más que Dios me ha permitido vivir, cumpliendo ya mis 44 años. Pero, sin embargo, muy contento de estar aquí dentro de la Casa Municipal con todos los compañeros, amigos. Y, pues, el hecho de que unas felicitaciones para uno es una alegría también y saber de que hay un aprecio de por medio. El festejo espontáneo de algunos minutos se produjo culminada la sesión ordinaria de consejo de este lunes. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.